¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy viernes, una tarde lluviosa, por supuesto en algunos sectores ya de nuestro país, haciéndose notar un poco los rayos iluminando este viernes, así como meteorología. Lo venía comentando, vamos a tener un fin de semana con lluvias, pero también se va a hacer presente el calor húmedo tan típico de nuestro país. Esto también nos tiene que servir de alerta porque los mosquitos están a la orden del día y nosotros debemos combatir, a limpiar, a ver, verificar obviamente los lugares en donde posiblemente se pueden juntar, bueno, en una hoja, en una tapita, eso ya puede ser de foco, por supuesto para la aparición del dengue. Así que a cuidarnos, tenemos luchas frontales que realizar, no solamente contra el COVID, sino que no nos olvidemos de este mar que nos aqueja hace un buen tiempo ya llamado dengue. De esta manera, les comento, vamos a tener una jornada de programa bastante interesante, así que señora, señor, nosotros les solicitamos que no se despeguen temas relevantes, sumamente útiles para poder, obviamente, seguir avanzando ya en las tareas que deseamos realizar. Así que vamos a estar hablando un poquitito de lo que es el pricing, vamos a hablar un poquitito de cómo sirve eso, de manos, por supuesto, de expertos que nos van a estar hablando acerca de eso, detalles más, y por supuesto, les invitamos a que se acomoden, porque vamos a estar compartiendo este siguiente espacio informativo. Bueno, así como lo estaba comentando, ya a la apertura del programa de este viernes, viernes 22 de enero, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es un webinar buenísimo, buenísimo, que vamos a estar compartiendo, vamos a hablar un poco de lo que es el pricing, una expectativa también desde lo que es el marketing, los objetivos generales de lo que va a ser este webinar, para qué va a servir, a quién va a estar dirigido, por supuesto, cuándo va a ser, bueno, todas esas dudas vamos a estar aclarando por parte de un profesional que nos va a acompañar, nos va a iluminar un poquitito con respecto a este tema, nos va a dar esos detalles precisos, y ya le agradecemos la presencia por sobre todas las cosas, ya nos está acompañando para darnos un poco de luz acerca de esto, el ingeniero retamoso, ya por supuesto, le damos muchísimas gracias, le damos la bienvenida, y vamos a hablar de un tema que apasiona a muchísima gente, lo que es el marketing y cómo debemos ir direccionándolo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas tardes, un placer, un saludo a tu audiencia. Sí, el próximo lunes vamos a tener un webinar, con, por supuesto, el apoyo de la Pricewaterhouse & Coopers, que está dirigido a dar a conocer, digamos, las bases de lo que es el pricing, y una perspectiva desde el marketing. ¿Por qué la aclaración de una perspectiva desde el marketing? Porque la fijación de precios, o pricing, como le decimos, tiene dos vertientes, ¿no es cierto? Una, que es aquellas tareas relacionadas con el marketing, que es lo que podemos hacer para obtener un mejor precio, o las relacionadas con las finanzas, donde ya uno empieza a trabajar con más matemáticas, con fórmulas, con ecuaciones, para determinar el mejor precio posible. Ahora, este tema es un tema que atañe a todos, y no importa el tamaño que tenga una empresa, la fijación de precios es un tema inherente a cualquier tipo de actividad que se desarrolle, ¿no es cierto? A ver, el fijar el precio de un lomito es un trabajo, el fijar el precio de una entrada a un concierto tiene su connotación, el fijar el precio de un detergente, etcétera, etcétera, es decir, no importa qué, todo tiene que ver con fijar un precio. Ahora, la fijación de precios corresponde a una de las cuatro famosas P's del marketing. El marketing, cuando uno no lo estudia, una de las primeras cosas que ve cuando empieza a estudiar marketing, estudia las cuatro P's. Y esas P's son producto, precio, plaza y promoción. Y esto es muy famoso desde la época de Kotler, ¿sí? Kotler fue el que introdujo esto hace muchísimos años y todos los que estudiamos marketing siempre acabamos viendo estas cuatro P's. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el tipo de formación, no solo en el país, sino en varios países donde he tenido el privilegio de enseñar, el enfoque está en que precio es una variable simple y sencilla que se fija muy rápidamente. No nos estresamos demasiado con el tema del precio y ese es un error. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque la variable precio determina si una empresa va a ser rentable o no va a ser rentable. ¿Sí? Me explico. ¿Por qué razón Apple fija un precio para sus celulares de aproximadamente mil dólares cuando estos salen al mercado? Cuando todos sabemos que el precio, vamos a decir, el costo de producción de ese celular está alrededor de los 130, 150 dólares. ¿Por qué fija en mil si el costo de ese celular está en 150 dólares? ¿Por qué hay gente dispuesta a pagar ese precio? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hacemos lo que la lógica que nos han enseñado y que se mantiene vigente en casi todas las empresas, o en una gran parte de ellas, es a tu costo, multiplicarle por 30%, ¿sí? Añadirle 30% al costo. Pero si Apple hiciera eso, tendría que vender sus celulares, ¿sí? En 200 dólares. Pero no, los venden mil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a pagar ese precio. Porque es un producto que vale. ¿Sí? Por tanto, la fijación de precios viene siendo algo relevante e importante. Y es mucho más complejo de lo que verdaderamente parece. Sin que esto quiera decir difícil, ¿ah? No es difícil, pero es más complejo de lo que parece. No se trata de decir, bueno, vamos a aumentar 30%, vamos a aumentar 20% a nuestros costos para obtener un precio. No. Cada caso, cada producto, cada servicio requiere de un análisis particular, ¿sí? que nos permite fijar un precio que nos pueda traer el mayor retorno posible. Y finalmente, ese es el propósito de cualquier empresa, es el propósito de cualquier emprendimiento. Por lo tanto, si uno hace un emprendimiento para ganar dinero, para recuperar lo invertido, y para tener una renta, pues, más vale que sepamos fijar el precio. ¿Sí? Así que, eso digamos, para mostrarle a nadie la importancia de este webinar, porque vamos a poder en el webinar de una manera sucinta, es cierto, porque solamente tenemos una hora, 40 minutos de exposición, más 20 minutos para preguntas y respuestas, pero de manera sucinta, vamos a ver cuáles son los principales elementos o las principales claves en la línea de la fija de género de precios. Totalmente, es sumamente interesante lo que está mencionando, sin duda alguna, son esos detalles que muchas personas de verdad necesitan justamente tener un poquitito más de luz, esa amplitud y claro, con profesionales que van a poder dar esa luz y esas ideas, por supuesto, ese conocimiento, por otra parte, nos encantaría que pueda compartir alguno de los objetivos, así como nos acaba de comentar, objetivos en los que se centran de compartir este webinar para un montón de personas que obviamente les va a ser de muchísimo provecho. Sí, por supuesto, a ver, uno de los objetivos centrales es conocer las técnicas y estrategias de la fijación de precios, porque hay varias técnicas, ¿sí? Y hay varias técnicas correlacionadas con la fijación de un precio y ahí entramos en una materia totalmente nueva llamada Discriminación de Precios, ¿sí? Que se trabaja, además, en tres plataformas distintas, de manera que el precio para usted puede ser distinto al precio para otro segmento de la población y, por lo tanto, hay que conocer cuáles son esas técnicas que nos permiten determinar cómo discriminar un precio. Y, por otro lado, están las estrategias, es decir, vamos a apuntar hacia lo que son los precios premium, vamos a empezar con un precio alto para después bajarlo o vamos a empezar con un precio bajo para después subirlo o vamos a ir no solamente a los precios bajos, a competir por liderazgo en costos, ¿sí? Entonces, hay estrategias, hay técnicas y cuando esas podemos utilizarlas de manera complementaria, estamos hablando de lo que es la teoría de la fijación de precios, la teoría del pricing, que es muy útil para, ya le digo, para cualquier tamaño de empresa, no importa el tamaño de la empresa. Bueno, por otra parte, también el timing es importante tenerlo en cuenta y seguramente en este webinar vamos a estar teniendo un poco de claridad con respecto a este tema. Sin duda. Además, considerar que el tema de la fijación de precios es algo dinámico, no es algo estático, ¿no es cierto? Fíjese, por ejemplo, que en esta pandemia hemos vivido cosas totalmente distintas y asímiles en materia de fijación de precios. Por un lado, aquellos productos cuya demanda fue progresivamente aumentando, ¿sí? Ha hecho que cierto tipo de productos o servicios vayan aumentando en precio. Obviamente, también esto tiene mucho que ver con lo que ha sido la especulación. Ha habido mucha especulación en determinado momento. Pero, por otro lado, también aquellos productos o servicios que fueron disminuyendo en su demanda han visto una reducción de precios sustancial, ¿sí? Comentaba el otro día que, por ejemplo, mi hija que estaba planeando un viaje con sus amigas encontraron que un pasaje a Hawái que normalmente está entre los 2.200 y 2.600 dólares por persona está en oferta en 600 dólares. Esto es posible a que hay una gran caída de la demanda y por lo tanto al haber una gran caída de la demanda ¿qué pasa? Que presiona sobre precio y el precio baja, ¿sí? Y ocurre lo mismo, aumenta la demanda, el precio aumenta. Por lo tanto, hay que estar siempre atento para ver que la fijación de precios sea la más eficiente para nuestra organización, para nuestra empresa y que nos esté dando la mayor rentabilidad posible siempre. Por lo tanto, la fijación de precios es un tema dinámico de todos los días y no es un tema que uno hace una vez al año y después se olvida totalmente. Totalmente. Y por otra parte, por supuesto, la gente que está del otro lado ya nos están acompañando los interesados, estarían queriendo saber hasta cuándo tienen tiempo de poder inscribirse, dónde lo pueden hacer y claro, saber si tiene un costo. No, el webinar no tiene costo alguno, es un webinar gratuito y es parte de lo que está haciendo la Price Waterhouse & Coopers desde su unidad denominada Academia digamos, lanzar al mercado webinars que son muy propios de la pandemia también, convengamos, ¿no es cierto? De la pandemia y de la globalidad. ¿Por qué? Porque antes a lo que estábamos acostumbrados eran los seminarios, ¿no? Me voy a un local y ahí va una persona y físicamente hace una exposición y todos los que estamos ahí reunidos lo escuchamos. Pero como ahora hay restricciones para aquello, pues se pusieron de moda los webinars que son los seminarios dictados a través de la web por canales similares a este, al Zoom que estamos utilizando en este momento. Nosotros utilizamos en la Price el Google Meet que es una herramienta maravillosa para hacer seminarios con cientos de personas. Y digo también desde el punto de vista de la globalidad porque vamos a tener gente participando desde Bolivia y vamos a tener gente participando desde el Perú y vamos a tener gente participando desde España desde cualquier lugar. No hay límite en cuanto a ello. ¿Cómo pueden inscribirse? Es cuestión de seguir en Instagram o en Facebook a la Pricewaterhouse en Coopers y ahí van a encontrar los detalles. Tienen que pinchar para poder inscribirse en el webinar que ya les digo una vez más es totalmente gratuito. Bueno, por otra parte nos encantaría también nadar un poquitito en ese currículum por supuesto en toda la trayectoria que usted tiene ingeniero por supuesto como docente ya por sobre todas las cosas en la academia para que tengamos como se dice ese conocimiento más amplio aparte de todo lo que vamos a estar recibiendo este próximo lunes. Sí, por supuesto. Mire, yo soy boliviano hace 20 años que vivo en el Paraguay en mi país fui soy ingeniero civil de formación pero después trabajé empecé a trabajar en el tema de planificación la planificación rural y después asumí dos cargos muy importantes fui viceministro de de comercio de industria y comercio y también fui viceministro de presupuesto durante tres años al cabo de esa muy buena experiencia tuve el privilegio de ser consultor internacional durante muchos años para varios organismos internacionales el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial etcétera etcétera de ello acabé en el Paraguay para hacer una consultoría sobre presupuesto base cero hace 20 años y después me contrataron también en el Paraguay para diseñar el sistema de planificación del Paraguay y bueno me quedé me quedé en el Paraguay nunca nunca pude irme al final un poco porque mis hijos como dicen ustedes acá en Paraguay se hallan demasiado en Paraguay así que ellos nos presionaron un poco a mí y a mi esposa para quedarnos lo hicimos y después yo trabajé una vez que terminé de trabajar con el con el gobierno en el diseño del sistema de planificación me ofrecieron trabajar en la Universidad Americana y trabajar durante 10 años allá primero como director de planificación de la Universidad Americana y luego como decano de la facultad de posgrado habiendo sido profesor de varias disciplinas en el MBA de la Universidad Americana y así como en otras maestrías maestría de derecho corporativo maestría de administración de empresas maestría de recursos humanos maestría de marketing etcétera varias maestrías en las que participé como profesor y ahora estoy dedicado a una actividad propia particular estoy haciendo trading pero no puedo dejar de lado la docencia así que estoy apoyando a la gente de la Price Waterhouse and Coopers con esta iniciativa denominada academia para trabajar en lo que es la formación de personas jóvenes me parece que es lo mejor que uno puede hacer no hay cosa más gratificante que poder enseñar y es algo que disfruto muchísimo de hacer así que acá estoy la verdad que es muy bueno poder contar con personas como usted que nos pueda trasladar todo ese conocimiento esa sapiencia para poder mejorar un poquitito porque bueno no siempre se sabe todo todos los días vamos aprendiendo y eso va sumando va sumando y es bueno juntarse con personas que irradien eso y nos compartan por otra parte ya hablando un poquitito de la academia nos gustaría saber qué iniciativas más tenemos preparadas para este 2021 algunos talleres otros cursos para que la gente igual de por ahí si no pueden acceder por A o B motivo a lo que va a ser este webinar que otras actividades tenemos pendientes muchísimas muchísimas la verdad que la el pipeline la carpeta digamos de iniciativas para este año es muy grande en mi área de expertise tengo preparado para este año el trabajo conjunto obviamente con la PricewaterhouseCoopers vamos a por ejemplo en el próximo mes vamos a lanzar un curso sobre la nueva forma la forma que está haciendo más ruido en este momento de gestión por objetivos la herramienta más famosa en la actualidad y hace ya bastantes años es el Balance Scorecard pero de pronto irrumpió una nueva herramienta y esta herramienta se llaman los OKR que la empezó siendo usada por Google y ahora está siendo replicada por muchas empresas principalmente del ámbito tecnológico y es el boom del momento el boom del momento es planificar en función a OKR y este es el curso que precisamente estamos lanzando el próximo mes como planificar por OKR un poco para también mostrar que esta la globalidad que vivimos en la actualidad nos permite tener todas las herramientas que son novedad en el mundo entero instantáneamente en el Paraguay no tenemos por qué esperar se acuerda antes teníamos que esperar a que las cosas lleguen tomaba un tiempo tomaba un 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 decenio para poder llegar las cosas no ahora es todo instantáneo así que siendo esta una herramienta tan nueva siendo esta una herramienta de vanguardia en este momento la estamos trayendo para que la gente pueda obviamente aprender y participar también de este tipo de cursos vamos a tener un curso sobre estrategia de Osano Azul que es algo no tan nuevo pero que es que es magnífico es realmente es revolucionario es innovador y creo que ese tipo de cosas necesitamos en el país no solo en el ámbito empresarial sino también en el ámbito público y por lo tanto va a ser un curso que va a impactar mucho el innovar con el Océano Azul también vamos a tocar un tema que la verdad que a mí me me fascina mucho hay una nueva tendencia que dice qué es lo que realmente nos motiva ese va a ser el título del curso qué es lo que realmente nos motiva como personas cuando estamos trabajando y la verdad que hay una serie de aspectos que lastimosamente los consideramos de una manera distinta a como verdaderamente son en la realidad así que va a ser un curso realmente revelador y cada uno de estos cursos va a tener previamente un webinar de tipo gratuito así que todas las personas van a poder conocer del tema lo suficiente algunos se interesarán y participarán del curso que es más extenso obviamente y que va en mucha más profundidad pero otros podrán tener solamente el privilegio y el placer de tomar el webinar con lo cual ya tienen los insumos como para también hacer autodidactas y comenzar a investigar por cuenta propia porque es otra de las posibilidades que surge teniendo a disposición las herramientas que poseemos en la actualidad es decir tenemos google y por lo tanto cualquier cosa que querramos saber solamente tenemos que consultarla en este buscador obviamente hay que tener el cuidado y un poquito de conocimiento para saber qué buscar o cómo buscar porque también uno encuentra basura en la web pero cuando uno adquiere ciertos principios básicos para buscar en la web es ilimitada la cantidad de cosas que uno puede aprender así que un poco para también desarrollar digamos e impulsar a nuestra juventud en el camino de que oye mucho que aprender muchas cosas a disposición la tecnología a nuestro favor solo necesitamos disponer algo de tiempo tampoco hay que enloquecer tampoco uno pretende como profesor que las personas jóvenes estén todos los días estudiando no, no se trata de aquello un poquito de tiempo todo el tiempo funciona leer un libro leer un libro al mes parece una locura pero cuando uno piensa que basta con leer 10 páginas todos los días y el tema está resuelto se puede volver en un hábito que es muy efectivo totalmente de verdad es interesante agarrar o por lo menos abrazar un poquitito ese hábito de leer porque abre la mente muchísimo es como que uno no se da cuenta y luego ya va a ir buscando por sobre todas las cosas bueno en este tiempo que nos queda como usted sabe televisión siempre es bastante corto pero tratamos de abarcar todos los temas más importantes para que la gente se dé cuenta de este webinar la importancia de todos los tópicos y más por supuesto la persona que va a estar disertando con todo ese conocimiento para que aprovechen si por favor nos puede volver a recordar este lunes acerca de este webinar que vamos a estar teniendo la hora en donde pueden justamente anotarse para poder participar muy bien si Nadia por favor un placer bueno para todos los que llegan un poquito tarde y para aquellos que no nos escucharon con la debida atención este lunes a las 19 horas vamos a tener un webinar denominado pricing una perspectiva desde el marketing indicando pricing fijación de precios ¿cómo puedo participar de este webinar que tiene un carácter gratuito? hay que buscar ya sea en Facebook en Twitter o en Instagram a la PwC Price Waterhouse and Coopers y ahí van a encontrar el link para inscribirse en este webinar ¿sí? como es el lunes todavía tienen tiempo para poder hacerlo el cupo es ilimitado esa es la ventaja que nos da el trabajar con informática ¿sí? el webinar no importa la cantidad de personas podemos manejar cantidades grandes si esto fuese físico hay un cupo limitado del cual tenemos que hablar pero cuando estamos hablando de medios digitales podemos hacerlo con más cantidad de personas ¿qué va a tratar el webinar? el webinar va a tratar de algo tan fundamental como el fijar precio ¿sí? yo tengo un restaurante quiero fijar precio lo primero que me enseñaron es que si el costo del plato que quiero servir es 10.000 guaraníes ¿sí? me enseñaron y me dijeron en restaurant cobra el doble entonces si es 10 cobro 20 ¿ok? ¿por qué? el tema es ¿por qué? podría ser 30 el 15 el tema es que requiere de un poquito más de trabajo para poder determinar si va a ser 15 si va a ser 20 si va a ser 30 ¿por qué el peligro? porque puede ser que haya muchos competidores y si yo fijo el precio en 20 pero mis competidores están rondando los 16.000 guaraníes no voy a vender ¿y para qué hacer un negocio en el cual no voy a vender? ¿no? pero por otro lado puede ser que mi plato que yo estoy sirviendo tiene unas características tan interesantes tan importantes que lo hacen único en el país único en el mercado y por lo tanto ¿por qué vender en 20? si puedo vender en 40 el tema es hay gente dispuesta a pagar en 40 y de eso se trata de poder averiguarlo ¿sí? pero además ¿qué otras estrategias puedo utilizar? ¿es bueno que yo empiece con un precio bajo para después subirlo? ¿cuáles son los peligros? o ¿puedo empezar con un precio alto y después bajarlo? ¿cuáles son los peligros? ¿sí? por lo tanto vamos a en este webinar hablar de estos temas obviamente no con la profundidad que lo hacemos en el curso en el curso sí nos tomamos mucho más tiempo y tomamos muchos más ejemplos para hacerlo porque tenemos un curso de 20 horas este es un webinar de una hora y por lo tanto tratamos de condensar en una hora todo el contenido de un curso que nos ocupa 20 horas ¿no? así que ese es nuevamente Nadia el propuesto de nuestro webinar muy agradecidos estamos con este contenido con la información tan precisa la información es poder se dice y bueno acá todas las personas que nos acompañaron durante esta conversación ya tienen el poder de compartir de aprender de recibir y por supuesto de aplicar próximamente así que agradecemos muchísimo su presencia ingeniero sin duda alguna le deseamos el mayor de los éxitos y seguramente vamos a estar compartiendo en otras próximas conversaciones para hablar de los otros cursos y otros talleres que por supuesto van a estar brindándole deseamos un feliz resto de jornada un placer Nadia muchas gracias gracias a usted por el espacio si vamos a estar cuando ustedes lo requieran no tenemos ningún problema un solo tema adicional participe en el día lunes del webinar es una hora es gratuito ¿sí? ¿qué puedo perder? una hora de mi tiempo normalmente utilizamos una hora para ver un capítulo de nuestra serie esta vez utilicémoslo para aprender así que los espero el día lunes un placer y muchas gracias Nadia la invitación está hecha por parte del ingeniero Luis Retamoso consultor internacional y académico a tener en cuenta nosotros de esta manera vamos a cerrar este bloque vamos a establecer una pausa a la vuelta te esperamos con mucho más aquí en 5 días TV en este foro empresarial PM edición viernes pausa y retomamos Música 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 Música